Música Muy buenas noches Yo quiero hablarles del momento económico que está viviendo actualmente nuestro país y sobre todo de la oportunidad que genera este momento económico y por eso le puse a la presentación como nombre Paraguay ante una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad que probablemente no va a estar abierta para siempre ¿Cómo nos viene viendo en términos económicos en los últimos años? Si nos fijamos en el Producto Interno Bruto que es que todo lo que el país produce en un año podemos ver que nos viene yendo bastante bien A veces me da la impresión de que no somos conscientes de lo bien que nos viene yendo Paraguay en los últimos 10 años cuadruplicó su producción anual Pasó de 5 mil millones de dólares en el año 2002 a más de 21 mil millones de dólares en el año 2011 El Producto Interno Bruto por Habitante pasó de 900 y pico de dólares en el año 2002 a 3 mil 300 dólares en el año 2011 En el año 2010 crecimos 15% Si bien este no es un buen año para el año que viene hay buenísimas expectativas Pero quiero concentrarme más en los próximos años ¿Cómo nos va a ir en los próximos años? Hay bastante consenso entre especialistas, entre economistas, entre organismos internacionales que nos va a ir bien Y nos va a ir bien a la región pero principalmente a Paraguay por tres motivos Primero, por nuestra identidad productiva Lo que nosotros producimos, alimentos tiene una demanda creciente y esta demanda va a seguir creciendo en los próximos años Básicamente porque la clase media mundial está creciendo a tasas muy importantes sobre todo por el crecimiento de la clase media en India y en China y obviamente cuando la gente tiene mejores ingresos se alimenta mejor y la demanda de alimentos crece y los precios de los alimentos también Segundo, porque tenemos disponibilidad de recursos para seguir cumpliendo con esta demanda que crece para seguir abasteciendo esta demanda que está creciendo Tenemos suficiente tierra que todavía no está siendo cultivada tierra de las más fértil del mundo Tenemos mano de obra disponible Nuestra población es muy joven Nuestro bono demográfico está entrando en la tasa de mayor rendimiento unos 70.000, 80.000 jóvenes se incorporan al mercado laboral todos los años Y muy importante, tenemos energía, energía limpia, energía hidroeléctrica abundante y a costos muy competitivos que nos va a permitir procesar, industrializar el producto de esta producción primaria y también cualquier otro producto Y tercero, tenemos relativa facilidad para hacer negocio en Paraguay Los impuestos son los más bajos de la región y de los más bajos del mundo Las cargas laborales, los costos laborales también son de los más bajos del mundo y además tenemos algunos regímenes especiales de incentivo a la inversión como el régimen de maquina o la ley 60-90 que también son muy atractivos para la inversión O sea que los dos puntos anteriores sumados a la facilidad para hacer negocio hace que es muy probable que mucho capital venga a nuestro país en los próximos años Estamos entonces ante una ventana por unidad que podríamos decir podría durar 20 años 10 años ya pasaron y ahora tenemos 10 años más para tratar de cambiar nuestra estructura productiva Necesitamos convertir este crecimiento en desarrollo Necesitamos que este crecimiento llegue a muchas más personas y necesitamos seguir creciendo y desarrollándonos La propuesta que yo traigo es hacerlo a través del trabajo público-privado con la academia y la sociedad civil Ponernos de acuerdo en algunos pocos puntos en los cuales focalizar nuestro trabajo conjunto consensuar metas, resultados y trabajar en pos de eso Y probablemente haya muchas formas de hacerlo Pero yo quiero contarles nuestra experiencia en Rediex Rediex es la red de inversiones y exportaciones Es un organismo público-privado que se creó en el Ministerio de Industria y Comercio a instancias del sector privado Y en este caso el sector privado se aceptó al gobierno y dijo necesitamos una red que permita mejorar la competitividad de nuestras exportaciones Pero no se quedó solamente en el pedido en la propuesta sino que avanzó más allá avanzó primero en obtener el compromiso del sector público para crear esta institución y después avanzó en trabajar en el diseño y la implementación de esta red ¿Y qué es Rediex? Rediex básicamente es un foro permanente o un conjunto de foros permanentes en donde los principales actores de los diferentes sectores priorizados tanto en el sector público en el sector privado y en la academia trabajan para ponerse de acuerdo en cuáles son las amenazas cuáles son las oportunidades de este sector cuáles son los resultados que se van a buscar para incrementar las exportaciones y cuáles son las actividades concretas que se van a realizar Todo esto se plasma en una matriz de competitividad que son tres o cuatro hitas que permiten hacer un seguimiento de las actividades donde están las fechas donde están las actividades que van a hacer quiénes son los responsables y cuáles son los resultados que se esperan de conseguir y cada mesa tiene un gerente que es una persona que se dedica que dedica al 100% de su tiempo laboral a la coordinación y la articulación de esta mesa nosotros en Rediex tenemos ocho mesas sectoriales tres mesas de clima de negocios y trabajamos con varias submesas en cada una de estas mesas pero quiero contarles un ejemplo concreto para aterrizar a esto que estoy tratando de comentarles en el caso de la mesa de frutas y hortalizas que es uno de los sectores priorizados se decidió que teníamos potencial transportar banana a Argentina entonces se definieron en conjunto sector público, sector privado tres actividades concretas uno, concientizar a los productores dos, construir una planta de embalaje y tres, hacer un convenio con el mercado de abasto de alguna manera se cubrió toda la cadena desde la producción hasta el mercado de abasto de Buenos Aires que es el destino de esta producción pero lo que más me impresionó de este proyecto, de este proceso fue la concientización a los productores el caso de la banana es muy particular porque se exporta de una manera también particular la banana se cosecha se cargan los camiones se envía al mercado de Buenos Aires cuando llega al mercado de Buenos Aires entra una cámara de frío y recién cuando se saca de la cámara de frío transcurrido un tiempo se sabe cuál es la calidad de la banana y ahí se fija el precio y se paga de acuerdo a esa calidad esto generaba una gran frustración en los productores porque los productores siempre pensaban que su banana era de mejor calidad de la que los argentinos le estaban diciendo que era o sea, tenían la impresión estos amigos argentinos nos están engañando con otros términos probadores entonces desarrollamos una actividad muy sencilla vamos a acompañar la banana que 12 productores caben a los camiones se vayan a Buenos Aires metan la banana a la cámara de frío y hay que salvar la banana a ver realmente cuál es la calidad eso generó un cambio de paradigma en los productores los productores se dieron cuenta que realmente la banana no era, no llegaba a Argentina ni salía de la cámara de frío con la calidad que ellos pensaban y eso hizo que sea posible todo el resto del proyecto la concientización el gobierno le capacitó a los productores el gobierno consiguió recursos para instalar una planta de embalaje y se hizo un convenio con el mercado de abasto eso hizo que el precio que el productor recibe por la banana se duplique en lugar de cobrar 20 por caja llegaron a cobrar 40 por caja se agregó valor a la fruta fresca no haciendo mermelada sino haciendo una mejor fruta fresca que es lo que se demanda actualmente frutas frescas entonces con compromiso el sector privado compromiso del sector público una metodología que permita el seguimiento primero el consenso después el seguimiento de las actividades se consiguieron muy buenos resultados con muy poca inversión la exportación de banana pasó en 3 años de 900 mil dólares a 3 millones 300 mil dólares y esto hizo no solamente que se empaqueten estas dos plantas de embalaje que puso el gobierno sino que muchos otros productores asociaciones cooperativas empezaron a construir su planta de embalaje ya sin apoyo del gobierno porque obviamente es súper rentable esto se puede replicar en muchos otros muchos otros ámbitos se puede replicar en la educación es algo que ya está pasando junto por la educación ahí también en el sector privado y acá tenemos la coincidencia que Víctor Varela que fue el primer director de Rediex y que fue el articulador y el que consolidó las ideas para que se crea Rediex es también el presidente junto por la educación y es un modelo que se está replicando ahí un modelo que tuvo éxito mi propuesta es que todos nos pongamos de acuerdo en algunos puntos principales para el país que pensemos en un país en qué país queremos para 2030 y trabajemos no solo el sector público sino con el sector privado en la academia en construir ese Paraguay que queremos de esta manera no solamente vamos a estar mejor aún mejor dentro de 10 años porque nos va a ir bien en los próximos 10 años aunque nos querramos no hay pero si trabajamos todos juntos en pos del país que queremos y acordando algunos este algunos algunos resultados que queremos buscar y buscamos la forma de encontrar esos resultados no solo vamos a estar mejor dentro de 10 años sino que vamos a permitir la sostenibilidad de este crecimiento que se va a convertir en desarrollo y vamos a conseguir el Paraguay que todos queremos y el Paraguay que nuestros hijos se merecen para el año para 2030 muchísimas gracias aplausos aplausos